Esa es la hembrita, mírala. Este es el cachorrito. ¿Quieres lo ver? Tiene hambre por eso. Y ponerle la mano atrás de él para que no se surre. Como que tenga un apoyo porque él no tiene cómo apoyarse. La agarró. Eso. Le pone la mano a él atrás. Eso. Eso. Eso es. Lo vemos. Vamos a la mano. 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 ¿Qué tal? Sí. Aquí la podemos acostar No vale la pena Ponerle en el pie Ella no se siente segura Ya, ya, suavecito, suavecito Ya, yo me quedo con ella mientras busco Ya, mami, ya Ya, ya Ya, mamita, ya Ya, mamita Dios mío Ya Ya, chichi, ya Tranquilita, tranquilita Tranquilita Ya Ya Se acabó tu tiempo de estar padeciendo, Nelita Ya Ya, mi amor Ya Victorín Ay, qué bocota Dios mío, chichi lindo Bueno, papi, preciosura Pasa con la hembrita Ahí está Y le hola, mundo Ya voy para Panamá, mundo Mamá Mamá Mamá, ya está tu hermana, tiene hambre Esta tiene una puerquita, Cris Me está buscando la teta Mira, a ver Habrá que Ay, Dios mío, yo ni tan gordo Tú no le dejas leche a tu hermano Ay, Dios mío Esa le roba copia Hay que irme, ¡ay, Dios mío ! Hay que irme, ¡ay, Dios mío! Hay que irme, ¡ay, Dios mío! Hay que irme, ¡ay, Dios mío! Ay, Dios mío, ¡ay! Y que irme, Dios mío, Dios mío El вообще de Paraná Victoria, en la clínica veterinaria Pet Village, yo estoy tratando de encontrar las palabras exactas para describir este caso, pero no las encuentro hasta que quede como fría. Yo pienso que Dios tiene algo muy grande para ella y para sus bebés, porque la condición de Victoria es algo increíble, o sea, tiene deformidad en sus patitas el día adelante, y en sus patas de atrás, esta santa toma totalmente planas, su bebé, por favor necesitamos mucha, mucha, mucha ayuda para poder sacar este caso adelante, va a ser muy largo y sin la ayuda de dejarlo, no sé, no. Estamos con el hermoso Victoria en la veterinaria, visitándonos, porque esto es un piojo, pero es más piojo, se cocinan, se cocinan, se cocinan, se vengan como mis codines, mis peronitas, como mi mamá, mi hueito mi mamá. Y yo, también, un niño, 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 me gusta una cachita, por favor. Dile hola, ¿qué estoy? Venga, 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 mi muñeco. Yo estoy contento, porque tengo un chachai nuevo, ¿eh? Yale, usted tiene un chachai nuevo Que está feliz con el chachai Yale, aquí estoy Muy guapetón Listo para por cualquier fiesta Yale, usted está listo para cualquier fiesta Yale, chao Hola, buenas noches Porque ya estamos de noche Estamos hoy visitando A la hermosa Victoria Victoria es la perrita Con la super discapacidad En las patitas Cada vez que la veo Vengo Y ya vamos a estar en el lado Y la espera de vos Muy bien Cuando salgamos Un ingreso de la veterinaria Esta pioja no ha vuelto Recibe donaciones Saben que sin donaciones No hacemos nada Por favor, ayúdanos a seguir ayudando Y en qué lindo estamos Aquí viene Y en qué lindo Un hogar para mi historia Un hogar para mi historia Queremos encontrarle un hogar para Victoria ¿Qué es un hogar para Victoria? Una casa donde no tenga patas Un espacio Que ella pueda salir Y estar tranquila Chévere Que le va con perros Pero sería de edad Una para ella solita Bueno, si tiene hermanitos No está de mal Recuerden que Victoria Tiene una discapacidad En las patitas de adelante Como lo pueden ver Pero no es impedimento de nada Ella es chévere Feliz 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 Ven, mami Viña, guapa, viña Viña, guapa, viña Viña Viña, guapa, viña Ay, no, ay, no Ay, no Ellos son muy bien Mira La Victoria Victoria ¿Está mordito? ¿Está mordito? No, no, mi corazón Ay, ay, es que estoy feliz Estoy muy feliz Muy feliz Muy feliz Ay, ay Ya, ay Ay, ay Ay Ay